Aquí mis manos tengo el Honor X7B y hoy vamos a aprender algunos tips, algunos trucos que estoy seguro que te van a gustar bastante. Así que no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí tengo el Honor X7B. Me acuerdo que les ha quedado a Honor bastante bonito y me han mandado en este color que realmente es agradable. Pero vamos a sacarle provecho. Ya hicimos el unboxing, la review y algunas pruebas. Pero hoy vamos a ver algunos tips y algunos trucos como les dije al inicio. Y vamos a ir rápidamente con este primero que seguro que te va a gustar. Ingresamos aquí a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice Wi-Fi. Por lo general nosotros ingresamos aquí para conectarnos a alguna red Wi-Fi. Pero casi nunca entramos a esta opción que dice más ajustes. Y esta opción realmente nos permite hacer cosas bastante interesantes. Ingresamos y aquí hay una opción que dice Wi-Fi más. Lo que vamos a hacer con esta opción es ingresar y vamos a poder activar. Una vez que esté activa esta opción nos va a permitir tener un Wi-Fi nivel asiático, nivel Dios. Que va a hacer que nuestro teléfono nunca pierda la red. Y es que si tú eres una de esas personas que les gustan los juegos, nunca vas a tener lag ni latencia con esta opción. Ya que va a optimizar entre una red Wi-Fi y otra. Y va a elegir la que tiene mayor señal, mayor conectividad. E incluso si estás en un juego y tus redes móviles, tus datos son más veloces que tu Wi-Fi. Va a optimizar eso para que nunca te falte la conexión. Así que va a tenerlo siempre activado. Vamos con el siguiente truco. Esta opción te va a permitir tener pantallas fijas para cuando tú prestes tu dispositivo. Y que nadie te esté espiando ya sea en tu galería, en tus redes sociales. Y es que si tú prestas tu teléfono para que vayan a Chrome, solamente se quedarán en Chrome y no irán a ninguna otra aplicación. Ya que nos va a aparecer una nueva opción en la parte inferior. Como puedes ver aquí en la parte inferior no nos aparece nada, pero activando esta opción te va a aparecer un nuevo menú. Para eso vamos a ir aquí a las configuraciones. Vamos a ir a la opción donde dice seguridad hacia secas. No la de arriba, seguridad y emergencias, sino esta de aquí de abajo. Ingresamos y vamos a ir a la última opción donde dice más ajustes por aquí. Una vez que estamos aquí vamos a ir nuevamente a la última opción donde dice pantalla fija. Y por lo general viene desactivado. Tenemos que hacer nosotros activarlo. Listo, ahora salimos. Y vas a ver que ya me va a aparecer este nuevo menú en la parte inferior. Este de por acá. Y es que si nosotros vamos a alguna aplicación. Por cierto, esta opción aparece en cualquier aplicación que estés lanzando en el teléfono. Nosotros activamos esa opción. Nos va a aparecer aquí esta opción que dice pantalla fija. Aceptamos. Y una vez que estamos ahí, pues no vamos a poder retroceder, ir hacia atrás o incluso salir. Es más, si nosotros apagamos el teléfono y lo prendemos, vamos a seguir en la misma aplicación. De esa manera, si alguien te pide tu teléfono para ingresar a Chrome, solamente se quedará en Chrome. No va a entrar a revisar tu WhatsApp, Instagram u otra aplicación red social que te tenga. Versa bala. ¿Y cómo es que salgo de esta aplicación? Haciendo doble swipe hacia arriba. De esta manera, el teléfono se va a bloquear. Y luego para desbloquearlo, pues necesitas tu pin o necesitas tu lector de voz. De esa manera ya vas a poder tener acceso a todo el teléfono. Actívala que esta opción te va a salvar de acuerdo. Otra de las opciones es que cuando tú estás con tu teléfono bloqueado, las notificaciones te suelen aparecer junto con el contenido. Por ejemplo, si te manda un mensaje de WhatsApp, Fersa bala, y te dice hola, ¿cómo estás? Te va a aparecer Fersa bala, hola, ¿cómo estás? Y esto a veces es contraproducente porque todo mundo va a poder leer tus mensajes incluso con la pantalla bloqueada. Lo que te recomiendo hacer es ir aquí a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice notificaciones y barra de estado. Vamos a ingresar aquí y vamos a ir a la opción donde dice notificaciones en pantalla de bloqueo. Una vez que estamos aquí, dice mostrar. Lo que nosotros vamos a utilizar es esta opción que dice mostrar, pero ocultar el contenido. Esta opción nos va a ayudar a que nos aparezca que tenemos una notificación por aquí de WhatsApp, pero no nos va a aparecer quién lo manda ni qué texto nos está escribiendo. Te recomiendo esa opción. Otra de las cosas que tienen nuestros teléfonos y esto te va a ayudar a optimizar esta pantalla tan enorme que tiene este dispositivo es que si tú haces un swipe hacia el costado y mantienes presionado, te va a aparecer esta nueva barra con bastantes contenidos extras para que puedas abrir. Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, a ambos lados funciona correctamente. Y no solo puedes tener estas opciones, sino que puedes modificar por las aplicaciones que tú más utilizas. Solamente tienes que dar tapas donde dice más. Luego te va a aparecer la opción que dice editar por aquí. Edita si puedes quitar las opciones que no quieres y puedes agregar las que si deseas. Por ejemplo, YouTube u otra aplicación que tú más utilices. Solamente le das en listo y ya tienes estas nuevas configuraciones. Ahora, ya que estamos en la barra del costado, te voy a enseñar algo bastante interesante. Y es que si tú haces un solo tap, te va a aparecer la aplicación en ventana flotante. Como es este caso. Aquí vamos a darle tap en aceptar y me aparece esta opción en ventana flotante. Ahora, si quieres que la aplicación te aparezca en ventana gigante, en ventana completa, solamente tienes que mantenerlo presionado. Mantienes presionado, lo lanzas al centro, te abre la aplicación en ventana completa. Entonces tienes estas dos opciones. Si quieres que esté en ventana flotante, haces un tap. Y si quieres que esté en ventana completa, solamente lo mantienes presionado y lo lanzas. Ahora, algo más extra y que es súper interesante es que si vamos a esta barra del costado, queremos abrir otra aplicación, es bastante interesante chicos. Ya que si mantenemos presionada la aplicación y lo lanzamos, por ejemplo, en la parte inferior, nos va a aparecer las dos aplicaciones al mismo tiempo. Y se puede redimensionar del tamaño que tú desees, ya sea más grande o más pequeña, en la parte superior o en la parte inferior. Tú lo puedes modificar y lo puedes redimensionar como tú desees. Y algo extra es que si tú sales de estas dos aplicaciones, cuando vas a la multitarea, puedes regresar a las dos aplicaciones sin ningún problema. Siguiente truco. Y es que si tú te has dado cuenta, algunas de las aplicaciones de los teléfonos de Honor tienen una línea en la parte inferior del ícono. Por ejemplo, este de la parte de llamada tiene una barra blanca. Todas esas aplicaciones que mantengan esa opción, tú puedes hacer un desliz hacia arriba. Por ejemplo, haces tap en la aplicación y lo deslizas hacia arriba. Aquí es la primera vez que lo hago, así que voy a seguir siguiente, siguiente. Y ahora sí lo vamos a hacer una vez más. Hacemos un desliz en la aplicación. Me aparecen en este caso los contactos favoritos. Puedes tener uno, dos o tres contactos favoritos o hasta cinco. Puedes hacer una llamada rápida sin necesidad de ingresar a la aplicación en sí. Entonces verifica qué aplicaciones tienen esta barra inferior y vas a poder tener un menú extra en cada aplicación. Como último tip o truco si eres un usuario nuevo de los teléfonos de Honor es que con la pantalla bloqueada tú puedes tener acceso a algunas aplicaciones. Como por ejemplo, deslizas hacia arriba y vas a tener la linterna allí para que tú lo puedas utilizar. Ahí puedes ver, está prendida y lo puedes apagar de esa manera. Además tienes un temporizador, una calculadora sin necesidad de desbloquear el teléfono. Que si alguien quiere una calculadora y te pide el teléfono no tienes necesidad de desbloquearlo. Solamente le das en calculadora pero cuando quiera ingresar a tu teléfono no va a poder porque le va a pedir contraseña. Estoy seguro que esta opción te va a gustar bastante para que puedas sacar máximo provecho. Además tienes una grabadora también por allí. Y si tienes algún otro tip o truco déjalo aquí abajo en los comentarios para que juntos podamos conocer más a este dispositivo. Y quizás podamos hacer una segunda parte de los trucos y tips del Honor X7B. No olvides también de darle un manito arriba a este video. Suscríbete en un botoncito de aquí debajo o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, chau chau.